Fallar no es una opción. Pedro Duque, el nuevo ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, lo tiene claro. ¿Qué es el país entero? Es responsablemente lo que debería haber sido una prioridad para un país desarrollado que aspira a mantener el alto nivel de competitividad que exige una economía globalizada. ¿Qué es el país entero? Bajo la gestión de Luis de Quindos, sin embargo, el porcentaje del PIB destinado a investigación y desarrollo bajó hasta un preocupante 0,9%, muy lejos del 2,3% que marca la OCDE. Se produjo, además, una fuga de cerebros sin precedentes que afectó a unos 3.000 investigadores que tuvieron que emigrar para poder desarrollar sus proyectos científicos. Los retos, por tanto, a los que se enfrenta Duque son de enorme importancia para España. Nadie pone en duda la preparación, los conocimientos y los méritos del nuevo ministro para hacer frente a ellos, aunque es cierto que puede suponer un hándicap su desconocimiento y falta de experiencia en la gestión pública. No así en la empresa privada, en la que se apoyará para poner en marcha el principal encargo que le ha hecho, según confiesa, el presidente del gobierno, poner a trabajar de manera coordinada a los laboratorios de investigación, la universidad y la industria. Algo necesario en un país como el nuestro, en el que parte de la comunidad universitaria se ha mostrado tozudamente reacia a la colaboración con el mundo de la empresa.